Bueno, hola a todos, aquí les hablo otra vez su amigo Feeternity. En esta ocasión les voy a traer un nuevo tutorial para aquellos fans del anime. Hoy les enseñaré cómo hacer la voz de L del anime Death Note. Bueno, para conseguir esa voz lo que necesitaremos son tres programas. Bueno, uno se llama Audacity, el otro se llama Music Editador Free y algún programa de captura de voz. O Loquendo, Tetzaló, bueno, cualquier programa que grabe voz. Bueno, lo primero que vamos a hacer es copiar este siguiente link que se los dejaré en la descripción del video, que este es para descargar el Audacity. Bueno, lo copian, van a su explorador. Bueno, pegan la dirección en el buscador. Bueno, les apareció esta página que es la página oficial de la Audacity. Bueno, ahora van aquí a esta pestaña a descargar. Y le dan aquí, donde dice Windows. Aclaro que no es compatible con Windows 7. Bueno, aquí le dan instalador de Audacity. Esperan unos segundos y empezar a descargar el archivo. Y el otro es el Music Editor Free, que también les dejaré el link en la descripción del video. Lo pegan en el buscador. Van y acá está, la página oficial de Music Editor Free. Bueno, aquí lo que harán es bajar hasta abajo y le dan aquí, donde dice Download the Free Version Now. Le dan un clic aquí y desaparecerá para guardar el archivo. Yo no lo descargo porque ya lo tengo descargado. Y aviso que este es compatible con XP, Vista y 7 y 2000. Bueno, aquí están los que necesitan. Bueno, una vez hecho eso, abren, van donde lo guardaron y abren. Aquí tengo el Music Editor Free y el Audacity. Bueno, primero le damos doble clic a la Audacity. Esperan que se abra. Bueno, aquí le dan a Next, aceptan los términos, le dan Next, Next. Les dirán donde lo quieran instalar, yo lo dejo por defecto, ustedes elijan donde quieran, le dan a Next. Bueno, aquí lo dejan, le dan a Next y finalmente instalar. Es una instalación rápida, así que no requeriría de mucho tiempo. Bueno, una vez hecho esto, le dan a Finish y aquí tendrán el icono del Audacity. Bueno, ahora lo que deben hacer es darle clic al instalador del Music Editor Free. Bueno, aquí le dan a Next, acá le dan a Next, acá les aparece la carpeta, es por defecto, le dan a Next, Next. Esto es opcional, yo no lo pondré, le dan a Next, Next. También es una instalación rápida, así que no requeriría de mucho tiempo. Quiero mandar un saludo al team de Masters of Windows 8, le mando un saludo al creador y a todos los integrantes. Bueno, les tilda la instrucción y le dan a Finish y se les saldrá a la página. Y acá está el icono del Music Editor Free. Bueno, una vez hecho esto, van a su grabador de voz, en mi caso es el Sol Scott, que es Loquendo. Yo he escrito esto para que ustedes vean cómo sería la voz normal. Hola a todos mis amigos, otakus, soy el del famoso anime de Arnold. Bueno, una vez hecho eso, yo lo voy a grabar. Y lo guardaré en el escritorio como voz original. Bueno, le dan a Guardar. Bueno, yo ya lo tengo guardado en el escritorio. Aquí está. Bueno, una vez hecho esto, voy a grabar en el Music Editor Free. Bueno, una vez hecho aquí, van aquí donde dice Open. Bueno, cargaremos la voz original. Y aquí está. Hola a todos mis amigos, otakus, soy el del famoso anime de Arnold. Bueno, una vez hecho esto, van a la pestaña Efectos. Y acá donde dice Pitch Change, seleccioné esta opción. Y le dan en Presets, le dan a Soprano y el ajuste lo dejan en 80. Le dan en OK y les quedará de la siguiente manera. Hola a todos mis amigos, otakus, soy el del famoso anime de Arnold. Bueno, una vez hecho esto, van a la pestaña Home y le dan en Save, a Save File As. Le pondré voz original 1. Bueno, lo guardo, aquí le dan OK y se hará de nuevo. Aquí para volver a la voz normal, le dan a Control Z y vuelve a hacer como antes. Una vez más, vuelven a la pestaña Efectos, le dan en Pitch Change, en Presets, le dan en Alto. Y el valor se lo van a cambiar a 120. Le dan OK y les quedará así. Hola a todos mis amigos, otakus, soy el del famoso anime de Arnold. Bueno, he hecho esto, vuelven a la pestaña Home y en Save, le dan lo mismo a Save File As. Esta vez lo guardaré como voz original 2. Le dan OK. Pueden cerrar el programa si quieren. Bueno, una vez hecho esto, ya abren el Audacity. Como verán, acá tengo las voces. Ahora abren el Audacity. Bueno, ahora arrastran las tres voces al programa. Y aquí le dan en Play. Y les mostraré cómo queda. Hola a todos mis amigos, otakus, soy el del famoso anime de Arnold. Bueno, y ahí ya tienen formada la voz de L. Espero que, según yo, la voz es así. Que hayan disfrutado del tutorial. Piden tutoriales, comenten y puntoen. Mando a todos los integrantes y creador del Thean de Master of Windows 8. Bueno, que lo hayan disfrutado. Gracias a todos.